Pues finalmente, después de varios meses donde Amazon estuvo probando con gasolineras, al día de hoy ya vas a poder recoger tus pedidos de Amazon en el OXO. Y hoy te voy a decir cómo hacerlo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Diego Cavazos y todas las semanas comparto contenido sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Así que si alguno de estos temas es de tu interés, te recomiendo suscribirte. Y bueno, como lo mencioné, pues este domingo me llegó un mensaje de Amazon donde ya están estrenando una nueva alianza que se estaba esperando muchísimo, que es con los OXO para que tú puedas, al momento de hacer una compra en esta página de Amazon, pues puedas pedir que te llegue el paquete directamente a algún OXO cercano a donde tú vives o trabajas para que en el momento que puedas, vayas y lo recojas en estos famosos lockers de color azul que han estado colocando anteriormente en gasolineras. Eran pocos puntos donde ya estaba funcionando y solamente en algunas ciudades. Pero el día de hoy, pues ya existen muchísimos más lugares, muchísimas tiendas de conveniencia de OXO donde puedes ir y recogerlos. Así que el día de hoy lo que haré básicamente es explicarte dónde puedes revisar cuál es el punto de recolección más cercano a tu domicilio o trabajo y además también te daré un recorrido para que sepas en una compra donde debes de dar clic para que puedas seleccionar que tu paquete se mande al OXO que tú desees. Y bueno, pues lo primero que te voy a mostrar es esta página que Amazon abrió para que tú puedas localizar el OXO que más te convenga. Si te fijas, este servicio se llama Amazon Hub y básicamente lo que harán es mandar tus paquetes a un locker o bien mandar tus paquetes a algún centro de entrega que también son pequeños negocios donde en el mostrador con la clave que te dan tú puedes recoger el paquete pues que te llegó. Aquí en esta página que te dejaré en la descripción viene un mapa donde tú puedes poner tu código postal y te dan opciones cercanas a dicho código pues para que tú localices la que más te convenga. Puedes poner una dirección, un código postal y como te digo, pues aquí te va a ubicar, ¿no? Entonces aquí tú puedes ver más o menos dónde queda y pues en la parte de abajo te van explicando cómo funciona, ¿no? Pues que es cómodo, que es seguro porque pues van y dejan el paquete en caso de que sea en locker en un locker especial donde únicamente se va a abrir con el código que a ti te mandan por correo o bien cuando vas y lo recoges directamente a un comercio donde te lo entregan en un mostrador pues la persona que atiende te pedirá ese código y él te da el paquete, ¿ok? Entonces pues aquí viene una explicación de cómo funciona de todas maneras en el próximo video que yo voy a hacer literalmente vamos a ir a recoger al OXO el paquete que acabo de pedir el día de hoy seleccionando este servicio para que veas cómo funcionan los lockers y cómo es que se ingresa digo, es muy fácil, pero cómo se ingresa el código para que los lockers precisamente te den el producto Aquí viene alguna información y preguntas frecuentes sobre cómo funciona esta modalidad y bueno, ahora vamos a ver justamente qué debes de seleccionar al momento de tu compra para que te puedan mandar el paquete a uno de estos lugares Y bueno, pues yo en este caso estoy comprando unas toallitas Lysol porque pues ya se nos terminaron siempre bien importante ahora en esta pandemia tener este tipo de producto pero básicamente vas a hacer tu proceso normal agregas el producto al carrito le das clic en proceder al pago y en esta pantalla que te aparece aquí en la parte de arriba aparece la dirección de envío regularmente yo tenía puesta mi dirección de envío pues que vinieran a mi domicilio y aquí me dejaran el producto pero en esta ocasión le vamos a dar clic donde dice cambiar justamente para elegir ahora pues que nos manden a un Oxxo si te fijas está cargando y aquí nosotros vamos a seleccionar donde dice tus ubicaciones de retiro pondremos nuestro código postal para darle clic en buscar y ahí nos va a dar las ubicaciones que más cerca estén de todas maneras tú en el mapa trata de acercarte a exactamente donde esté tu trabajo donde esté tu domicilio para que veas cuáles son las ubicaciones que realmente están más cercanas y una vez que la logres ubicar solamente dale clic sobre el numerito que aparece estamos de acuerdo con esa dirección y le vamos a dar clic donde dice enviar a esta dirección una vez dando clic aquí básicamente se configura para que nuestro pedido como te mencioné se vaya a esa dirección si nosotros estamos trabajando y no podemos estar en la casa esperando para recibirlo o en nuestra oficina no permite recibir este tipo de paquetería es muy buena opción si vamos a salir de la casa y no habrá quien reciba también es muy buena opción mandarlo a este tipo de lugares porque tú puedes cuando vuelvas ir directamente a recogerlo con tu código y listo entonces ya básicamente aquí ya hicimos nuestro pedido cuando llegue nuestro pedido a LOXO me va a llegar un correo con un código de confirmación que deberé de ingresar en los lockers precisamente para que me lo puedan entregar y bueno si te fijas es bastante sencillo hacer este tipo de cambios de nuestros pedidos de Amazon próximo video vamos a ir a recoger este paquete LOXO vamos a ver cómo funcionan los lockers y bueno pues la verdad es que espero que este video muy rápido y muy sencillo te haya servido ahora con la novedad como mencioné LOXO ya es oficial ya está trabajando con Amazon ya se empezarán a recolectar paquetes de Amazon en sus sucursales lo cual a los que compramos en esta plataforma nos facilita mucho pues el poder recibir nuestros paquetes y bueno pues recuerda que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndote por el momento ha sido todo y espero que nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!